Se acercan los comicios para elegir nuevo gobernador de Oaxaca este 5 de junio de 2016, en donde los 2.799.038 oaxaqueños que conforman el padrón electoral elegirán representante popular. Ante esto, diversas figuras políticas buscan contender en este proceso y ya comienzan a mover sus piezas y alzar la mano al interior de su partido para que sean tomados en cuenta. Algunos de los que ya se han registrado en sus partidos políticos hasta el momento son Benjamín Robles Montoya, precandidato por el Partido Revolución Democrática, senador con licencia, ha sido exsecretario técnico del gobernador Gabino Comonteagudo y diputado local de 2007-2010, entre otros cargos. José Antonio Estefan Garfias, precandidato por el PRD, quien ha fungido como secretario de Finanzas en 1992, exsecretario general de Gobierno en 1993, exsecretario de Administración en 2007, coordinador general de Proyectos Estratégicos en 2015 y exsecretario de Vialidad y Transporte. Salomón Jara Cruz, por Movimiento Regeneración Nacional, exsenador, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, exsecretario de la Comisión de Asuntos Indígenas y extitular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero del Estado. Por otro lado, el IEP podía conocer el nombre de las tres personas que se registraron a las candidaturas independientes a gobernador de Oaxaca. Son Juan Manuel García López, Zenén Ávila Elena y Matías Romero Solano. Informó para MBM Televisión, Francisco Márquez.